El tifón de Filipinas marcó el comienzo de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP19 en Varsovia, donde delegaciones y ONG advirtieron de los efectos desastrosos de no tomar medidas para reducir las emisiones contaminantes. El presidente Abdullah Bin Hamad inauguró la cumbre con un mensaje de solidaridad para el pueblo filipino, país devastado en los últimos días por un tifón de Fuerza V que ha dejado miles de muertos. Bin Hamad destacó la gran oportunidad que supone la reunión de Varsovia para dar un paso definitivo hacia un acuerdo global de reducción de emisiones en la Conferencia de París de 2015. Por ello pidió al presidente de esta cumbre, el ministro polaco de Medio Ambiente, Marcin Korolek, esfuerzos para facilitar el entendimiento de las partes. De la COP19 de Varsovia, que finalizará el próximo 22 de noviembre, las ONG esperan que no sea una cumbre de transición y que se alcancen acuerdos claros porque la crisis climática no espera. ¡Gracias! ¡Gracias!